La ciudad sin timbres. Los roban para vender a cambio de droga. Insónito. Ahora los porteros son de papel. Estamos viendo acá, ahí vas a tocar el timbre, mirá. ¿Qué tenemos, Lucas? Un portero eléctrico de papel o de cartón. Exactamente, y te lo contábamos ayer. Ayer justamente te estábamos mostrando los videos de los robos porteros. Esas personas que iban directamente y en cuestión de segundo se quedaban con los porteros. Hoy las personas están reemplazando esos porteros de lo que son de metal, algunos de bronce, ¿sabés por qué lo reemplazan? Por esto que tengo acá. Es una hoja, sí, es un papel. Directamente por esto están reemplazando los porteros. Bien, Castel, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver el tema del robo con el tema de la necesidad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué cree usted? La descomposición de una sociedad a la que han llevado a la ruina con el 51% de pobres e indigentes, mientras una minoría nos roba y saquea con los precios de los alimentos, de todas las cosas en general, y en consecuencia esto es lo que terminan logrando. Un grado de inseguridad absoluta, porque como ellos viven en country o en barrios cerrados o en puerto madero, les importa un rábano la vida cotidiana de todos los demás. Y entonces el que se llevó esa chapa de bronce, como el bronce está a unos 2.000, 2.500 pesos el kilo, y demás por lo menos tiene para comer con ese metal y demás. De ese cuenta que no hay un delincuente que hable con un arma buscando. Es un robo, es un robo. Pero también decían, cuando la gente salió el 14 de agosto, también decían que la gente estaba robando y demás. ¿Quién robó? ¿El que aumentó el 100% el precio de la carne? ¿O el que fue a buscar carne porque no tenía para comer? Ahí, Castel, vamos a ver qué es lo que sucede. 200.000 cartoneros ahí, solamente en el AMBA. 200.000. Montones no tienen para comer. Carlos, pregúntale a Facundo de la cantidad. Discúlpeme, Castel, porque estamos ahí con el móvil. Ahí está lo que sucedió. Mostrábamos un papel, ahí lo estamos mostrando. Ahí está Facu Muñoz. Dale, Facu, a ver qué pasa ahí. Ese es el papel. Eso es un portero eléctrico. Estás en vivo y en directo. Dale. Carlos, ¿cómo te va, Carlos? Los vecinos ya no saben qué más hacer y, de hecho, dicen, bueno, una hoja es mucho más barato que un portero. Y te digo, se viene, mirá, se viene el picaporte de papel, porque tampoco hay picaportes en ninguna de las rejas de acá, de toda esta zona. Nosotros ahora estamos en la calle Constitución y San José. Muchos de los vecinos, con lo que hablábamos recién fuera de cámara, me planteaban esta situación también, ¿no? Acerca de lo que estaban viendo ustedes es una hoja que hace como timbre. Bueno, ahora también van a hacer picaportes prácticamente de cartón, de papel, porque ya ni siquiera se puede tener ni un picaporte, ¿no, señor? Venga, vamos a caminar mientras tanto para mostrarles, Carlos, que, mirá, así es como vive la gente, ni siquiera los buzones es lo que tienen, ni tampoco los picaportes. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo te va? No, no solo eso, además, fíjate que todo es con rejas, está todo enrejado. Acá es inseguridad total, la inseguridad es cotidiana, es nuestro pan de cada día. Picaportes, ninguno, no tenemos nada. Constitución es tierra de nadie, está abandonada. Hoy creo que vi bastantes notas en Constitución, la vi, vi lo que está pasando, todos ven lo que está pasando en Constitución. Esto ya es una decisión que es de que Constitución esté así. No podemos vivir así, en esta forma que estamos viviendo. Ahora, mirá, Carlos, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es el timbre que tienen acá los vecinos, y te digo, uno de los que está todavía armado, porque los vecinos dicen, mirá, ni siquiera podemos reponerlo, porque ya, de hecho, creo que ni siquiera se utiliza el timbre, como se utilizaba en otros momentos. Ahora los vecinos tal vez dicen, bueno, vamos a, mandamos un mensaje, ya sé que estás afuera, antes de reponer lo que vendría a ser el timbre o el picaporte, ¿no, señor? No, reponer, ya nadie repone nada. Además, sabés que si lo reponés, te lo vuelven a romper, robar, también, muchas veces hasta también se hace por maldad. Pero, además, te, acá tenés otro tema, te faltaron cualquier cosa. Te sacan cualquier cosa, y, por ejemplo, la misma tambor de la llave, te rompen la puerta para sacarte el tambor de la llave, porque también es ese material. O sea, te rompen todo. Acá no tenés forma de estar bien. En Constitución no hay forma de que estemos bien. Vivimos en un constante peligro, estamos abandonados. Ya no sabemos cómo pedir a las autoridades que hagan algo por nosotros. Primero, necesitaríamos ya más recursos para la policía de la primero C, ya por empezar. Porque como hay tantos temas en Constitución que llaman a determinadas características de personas, entonces, ¿qué pasa? O sea, tendríamos que tener un policía por cada persona, por cada individuo. Entonces, Carlos, mirá, les propongo, vayan contando, pasamos cuatro puertas, ninguna de las cuatro tienen picaportes. Y ninguno de los edificios, vos estás mostrando ahí lo que tiene que ver con los picaportes, ninguno de los edificios tiene portero eléctrico, no hay más portero eléctrico, es esto. Esto es lo que funciona con un portero eléctrico. Esto que estamos mostrando funciona ahora con un portero eléctrico. Una hoja de papel. Es lo que trajo Lucas, es la información que tiene Lucas. Y además, esto funciona como un portero eléctrico. O sea, que si llueve, esto ya no sirve más. No sirve más. Porque llueve y lo tenés que cambiar. Este es el punto, lo tenés que cambiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con respecto a lo que se roban, Lucas? Está funcionando lo que es las personas, los delincuentes roban bronce directamente. Así lo decide la policía. ¿Por qué roban bronce? Porque es una banda que se dedica directamente a robar los picaportes, a robar los timbres y después van y lo terminan vendiendo como bronce para comprar dosis de droga. Bien. Ahora, Castel, ¿esto es una necesidad? No. Esto tiene que ver con un delito. ¿Quién es el que comete el delito? ¿El que genera la miseria o el que hace algo contra esa miseria? Corrijo la cifra que di recién. Sí. El kilo de bronce está 3.500, el cobre es el que está 2.000, 2.500 pesos. Para montones, arrinconados por esta sociedad en toda su forma, no encuentran otra salida que ese poco de metal de una placa o ir a un cementerio o donde sea y demás porque los ha arrinconado. arrinconados de tal manera de esta sociedad que no le da la menor posibilidad de nada. Esto pasa en Constitución. Ahí está Facu Muñoz. Facu. Sí, mirá, recorriendo un poco nos llamó la atención este que este portero eléctrico antes, bueno, ya saben, de bronce, de metal, de cobre y fíjate lo que es, esto es una madera prácticamente, es un cartón y estos botones son de plástico y de hecho se robaron también los botones de plástico, o sea, es insólito, ya directamente yo creo que vienen y piensan de alguna manera que esto podría llegar a hacerse dinero, pero esto es plástico, te digo que es plástico y de hecho también está muy fácil de sacar, también como el cartón, es como lo que estaban mostrando ustedes, la hoja la van reemplazando y también, bueno, le ponen un cartón de pizza en este caso y lo van pintando como para que también tal vez disuadir, para que no queden los cables sueltos, ¿no? Fíjate que también todas las bocas de buzones son cortadas y son sacadas para, bueno, para después venderlo, ¿no? Acá hay otro de los porteros que también fíjate que está roto, sí. Un cartón de pizza, dijiste recién, eso pusieron ahí. Sí, un cartón, un cartón de pizza funciona como un portero eléctrico, señora, usted también es vecina. Estoy acá, vivo acá, 1348, acá, acá, y a usted le robaron. Robaron los porteros eléctricos primero acá en el 46 que es el mismo edificio, no, ya esto ya tiene unos añitos, pero robaron las manejas, robaron las chapas de abajo. Y los vecinos empiezan a buscar maneras de que no les roben o de que tal vez si les roben no les duela, como por ejemplo el cartón de pizza o una hoja o cualquier cosa que pueda funcionar para taparlo. Estamos hartos, hartos estamos. Somos gente de trabajo, gente que nos sacrificamos para tener nuestras casas como corresponde. ¿Y qué tenemos? Mirá, acá encontramos nuevamente otro de los, este, de los picaportes que están saqueados prácticamente a usted. Este, esta es su casa. ¿Y cómo fue? No, la casa de este, de este señor. Es con, no sé, los mismos cuando llegaron no estaban. Claro, acá hay otro, mirá, ya cuántas, yo ya perdí la cuenta, pero me parece que son siete, siete puertas ininterrumpidas que no tienen los picaportes ni tampoco los buzones de, este, del correo, ¿no? Que se van saqueando absolutamente todo. Y te digo que cada cosa que puedan llegar a, a obtener o aprovechar, se la roban. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Ustedes son vecinas acá? Sí. Bueno, y también estoy viendo que tienen los, los porteros agarrados, ¿no? Como pueda. La gente que sí, que los tiene agarrada de... Mirá. Los porteros enrejados. Sí, enrejados. Mirá. Los enrejados. Bien, bien. Facu, 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 déjame preguntarle a Castel, agradecerle por haber venido a Castel. ¿Hay salida? Sí, pero solamente a través de la lucha popular. Nosotros no tenemos ninguna confianza en las elecciones ni en ninguno de los políticos y demás, a pesar de que vamos a votar por el Frente de Izquierda y por Miriam Berman, presidente. Sí. Pero así, planteando ajustes, haciendo una Argentina donde la mitad puede comer y la otra mitad no tiene un peso para nada y demás, hoy se lleva la chapa de bronce. Sí. Mañana van a venir a buscar el cartón para poder vender el cartón y tener algo para comer. Así no se puede vivir con lo que están haciendo de llevar a la ruina a 25 millones de personas obreras y humildes de este país. Bien, Raúl Castel, gracias por haber venido, muy gentil de su parte. Y en segundo le pido primero felicitaciones por el programa. Gracias, Esto de inmensa utilidad para todos, para los jubilados, para los compañeros de los barrios y demás, que son profundamente didácticos y pedagógicos sus compañeros explicando los temas sociales y previsionales, dando respuesta y demás. Este programa merecería tener mayor atención de todos los medios, pero en particular del público y de los jubilados y demás. Le pedimos que les presten atención a este programa. Bien, gracias Castel por haber venido, muy gentil de su parte y por sus palabras también. Estamos en Constitución, ahí está Facu Muñoz, se roban los porteros eléctricos. Sí, se los roban, se los llevan. Ahí está Facu, Facu, tuyo, dale, vamos. Sí, se llevan absolutamente todo, no solo los porteros eléctricos, sino también picaportes y cualquier otro tipo, hasta rejas se roban, o sea, las mismas rejas, los buzones, bueno, ustedes lo padecen a diario, ¿no? Nosotros estamos sometidos acá, estamos sometidos a esta situación, el barrio está totalmente marginal, abandonado, realmente hoy vivir en Constitución es sobrevivir en Constitución, somos parias, estamos a la buena de Dios, cualquiera puede hacer cualquier cosa, de repente, ves una fogata, ves humo, hay gente que está quemando cable, para sacarle el cobo y llevarlo, tenemos 19 metaleras, o sea, sabemos dónde está, dónde lo comercializan. O sea, de acá, de lo que les roban acá, toda esta cuadra que hicimos, 8 puertas y las 8 puertas y acá la novena, fíjate que la novena también está sin picaporte, 9 puertas y 9 puertas robadas, ¿a dónde lo van a comercializar esto? Acá en la zona. ¿Cómo es esto? Si sabemos que alguien los compra y acá estamos denunciando 19 metaleras en la zona que carro mañana tarde y noche, mañana tarde y noche, no se puede estar. La gente, lamentablemente, sí, tenemos una situación, tenemos una situación económica difícil, pero también tenemos un barrio que está estallado, está detonado, necesitamos que este barrio volviera a ser un barrio. Perdón, la décima puerta y el décimo picaporte que no existe, Carlos. ¿Sabés qué pasa, Facu? Que si vos lo dejas, te lo roban. 10 de 10. Entonces, o te lo roban o lo tenés que sacar. Exacto. Porque te lo llevan igual. El tema es el riesgo, si vos lo sacás, por lo menos podés tener la puerta cuidada o el portero eléctrico de otra manera, porque si no te arrancan todo y tenés, además de perder eso, tenés que arreglar o la puerta o todo lo que tiene que ver con los cables. Es una locura. ¿Sí? Basta de metaleras en Constitución. Estos son los carteles que ponen los vecinos, Facu. Exacto, porque una de las cosas que dicen los vecinos, mientras tanto estamos cruzando para ver más de los faltantes, es que, claro, ellos denuncian esto, la gran cantidad de metaleras por cada cuadra que hay, que ellos, bueno, lo que dicen es prácticamente se dan por esto los robos. Fijate esto, mirá, ¿qué se robaron? Se robaron absolutamente todo este buzón de un edificio y te digo que también acá le pusieron un chapón, ¿no? Esto, a ver, algún vecino que... Y aparte el zócalo se robaron de las puertas, ¿ves que no está el zócalo? Mirá, 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 todo este zócalo que tenían las puertas también se lo robaron. ¿Ves todo el zócalo que está? Todos se lo robaron. ¿En qué momento hacen esto? Nadie se da cuenta, nadie escucha. Sí, esto a la noche, en el día, mirá lo que es, todos los bordes, están todos, no quedó nada. Facu, esperá que ahí Lucas tiene información. ¿Sabés, Carlos, que no se salvan ni siquiera los bomberos, ¿sí? Porque hace instante nada más detuvieron a cinco personas cuando les revisan la mochila con que se encuentran con muchísimos timbres de bronce, pero además que tenían una insignia que decía bomberos, que le habían robado a los bomberos el bronce. 18.59, ya volvemos ahí, Facu, ya empieza Dani Gretschel, sí, Montse también, están todos preparados, sí, 18.59, ahí está Facu Muñoz, Facu, estás en vivo, en directo, Negrito, ahí estamos con Facu Muñoz en constitución. ¿Hemos llegado, no? Identificando el piso, el número del departamento, porque se roban absolutamente todo. Todo, una caja de pizza. Hasta los zócalos. Todo. Todo, no deja nada. La estadística de Facu fue 10 de 10. Sí, 100% de efectividad en los robos en las puertas y en los picaportes. ¿Alguna vez escuchaste eso, 10 de 10? No, no, es increíble. Escuchame, pusieron, para marcar lo que es un portero eléctrico, sí, pusieron una caja de pizza. No, no. Compraron la pizza, sí, la comieron, la limpiaron y pusieron la tapa. Y ese papel, es una locura. No, no, no. Vamos con el móvil, está Facu recorriendo con los vecinos. Gran programa, Carlos, como siempre, en el último momento. Facu, te escucho. Dani, ¿cómo andás? Sí, mirá, exacto, 10 de 10 fue el cálculo que hicimos. Permiso, vamos a cruzar. Vengan, vamos. Porque estamos yendo a la puerta número 11, porque te digo que son, cada puerta que estamos pasando es puerta que le falta. El picaporte, no solo el picaporte, sino también. le falta el portero y además le falta el buzón. Y recién lo que estábamos viendo es un portero eléctrico hecho de una caja de pizza. O sea, ponen una caja de pizza y la dibujan como si fuera un portero eléctrico porque se lo roban todo, señora. Y allá se robaron el aire acondicionado. ¿Ves que ves la? Allá al frente. Ah, también el aire acondicionado. Allá al frente. ¿Ves que ves la marca? Ahí se robaron el aire acondicionado del departamento. Claro, porque también están enrejados los aire acondicionados. Permiso, vamos a pasar por acá porque los aire acondicionados están enrejados y enrejan absolutamente todo. Mira, puerta número 11 y 11 picaportes que faltan. Puerta 11, 11 picaportes ausentes. 11 picaportes que faltan. Y acá me parece, a ver, yo no quiero decir cualquier cosa pero me parece que acá tendría que estar el buzón y tampoco... Ah, lo han reemplazado de alguna manera. De alguna manera lo van sacando. Claro, quizás se lo robaron antes y lo han reemplazado con esa rejita de alguna manera para definirlo de alguna manera, ¿no? Y pueden dejar un edificio sin luz. Porque se roban los cables para sacar el cobre. En el agua, ahí parece una válvula en las instalaciones del agua y quitan esa válvula que tiene cobre o bronce o algo así y dejan a la gente sin agua. Ahora, pero ¿hay algo que no se roben? Porque mira, bueno, esta es la puerta número 12 sin picaporte y sin buzón. Sí. No estamos haciendo trampa, no es que nos estamos salteando alguna puerta. Directamente estamos mostrando puerta por puerta. 12 de 12. Bien. Ahora, esto no es robar por hambre, ¿no? Yo lo escuchaba a Castells recién que justificaba el robo de los picaportes, justificaba el robo de las carnicerías, justificaba el robo de los aires condicionados, justificaba el robo de todo. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que decía Castells. Justificar el robo absolutamente de todo porque la gente pasa hambre. Seguramente la gente que acompaña a Facu no la pasa bien y no sale a robar picaportes o a robar carnicerías o a robar distintos negocios. ¿Se entiende de donde voy? Totalmente de acuerdo. Me parece que no podemos justificar el robo por necesidad únicamente. Montse. No, no. Buenas noches ante todo. Y la verdad es que muchas de las oportunidades cuando roban este tipo de cosas son para comprar droga. A ver, reducen el cobre, en realidad cobran el dinero y la verdad para lo que pueden usar, Dani, Fede, son chirolas, hay que ver cuánto está ahora el kilo de bronce pero igualmente para lo que lo usen la verdad es que esto es un dolor de cabeza para los vecinos y también un método de alerta porque así como te roban el portero te pueden entrar en un edificio también. Sí, lógicamente. Seguimos recorriendo Constitución con Facu, allí el móvil y los vecinos. 12 puertas de 12, 100% de efectividad en las puertas y el robo de picaportes. Dale, Facu, todo tuyo. Sí, seguimos mostrando las puertas que ya directamente, mirá, esta ya la usan sin picaporte, es decir, hay algunas que tienen el circulito para que pongan el picaporte, esta ya directamente no lo tiene, lo enmasillaron directamente y se manejan nada más con una llave directamente. Acá también hay otra de las puertas que fíjate que esta sí tenía picaporte, se lo sacaron y ya de alguna manera se... dicen como que ya no funciona más, ¿ves? Acá que dice tocar fuerte timbre... ¿qué dice? Ah, hay una especie de descripción para poder... El conurbano, el aplauso del conurbano. Tocar fuerte el timbre, dice. Jaime Milarki. Claro, un abrazo para Jaime. Sí. Entre la caja de pizza y el cartelito decidiendo cómo tiene que tocar el timbre, es vergonzoso, muchachos. O sea, nos tenemos que imaginar una vida sin manija. Es impactante. Una vida sin picaporte. Sí, sí. Una vida sin portero eléctrico. Ya está, se terminó. O en materiales que no sean para robar, no sé, de madera, la verdad. ¿Cuánto está el kilo de bronce? Facu, vos tenés idea, los vecinos saben cuánto pagan por un kilo de bronce? ¿Cuánto? 3.500. 3.500. Están en todos los carteles de las metaleras. Ahí en la esquina tenés una metalera. Acá tenemos una metalera en la esquina, así que ahora vamos a ver, ahora vamos a ver directamente los precios. Y mirá, esto te quería mostrar, lo que esto antes era un portero eléctrico, sí, y yo quisiera pensar que no, lo que esto antes era un portero eléctrico, mirá lo que hicieron. A ver. La cantidad de timbres de plástico. ¿Entendés? Ah, mirá cómo es la tecla de luz. Es el timbre de la provincia de Buenos Aires, Fakus. Viste que en el conurbano te ponen este timbre cuando no tenés que golpear las manos. Es este timbre. Entonces, ¿a quién no jugaron al rimrajens en la provincia de Buenos Aires? Tocaban el timbre y salían corriendo, ¿se acuerdan? Bien, era este tipo de timbre. Hace años, sigue igual todavía. Sigue igual, no ha cambiado nada, no avanzamos. Ahora, no solamente que no avanzamos, sino que en capital empeoramos. Se roban los porteros y entonces se utilizan este tipo de timbre. Dale, Fakus, todo tuyo. Sí, acá hay otra de las puertas, ya te digo, es prácticamente muy repetitivo, muy reiterativo, pero es cada una de las puertas que no tienen el picaporte. 13 de 13. Mientras tanto, estamos yendo a la metalera, que a ver, vos me decías... En la China tenés una metalera que es la que compra todo. Es el solito. Suponemos que sí, que ellos compran, porque por algo nos roban a nosotros para ir a parar ahí. Ellos ahora ponen los cartelitos de que no compran manija, no compran portero, ¿por qué lo ponen ahora? Sí, ahora están puestos, pero no siguen haciendo... Por la protesta de ustedes, los vecinos. O sea, tiene que ser una compra con criterio. Obviamente. Porque si ustedes no salen a la calle, ellos se irían comprando. Exactamente. Por eso pedimos al Ministerio de Seguridad que mande recursos para la 1C. Necesitamos más personal acá. El comisario de la 1C hace lo que puede con el personal. Está a disposición nuestra a las 24 horas. ¿Y ustedes pueden hablar con la gente de la metalera o no? Perdóname, Facu, te interrumpo. Los vecinos, ¿fueron hablar con los de la metalera para decirles, miren, no compren los picaportes, nos están robando absolutamente todos, picaportes, llaves, todo, llaves, lo que encuentran se los llevan, Zócalos, todo. ¿Hablaron o no hablaron con ellos? Acá el tema que tenemos es que si tenemos 19 metaleras, ¿no? 19 metaleras, que tenemos en un radio de 5 cuadras, donde tenemos mañana tarde y noche ruidos de carros, gente que viene y que va, gente que ocupa el espacio público porque, lógico, sacan lo que tienen los tachos de basura, los tiran, vacían casi todos los condos, está todo sucio, constantemente hay mugre, siempre, siempre, constantemente, está sucio. ¿Y qué pasa? Tenemos 19 metaleras que, por tener 19 metaleras, acá tenemos un barrio abandonado, ahora que, ahí, esa es una metalera, ahora está cerrado, lógico, cuando ven que hay cámaras y todo eso, se cierran, al toque cierran. Habitualmente, a esta hora, ¿está abierta la metalera? ¿A esta hora, ¿está abierta todavía? La metalera, a esta hora, están abiertas, los carros están mañana, tarde y noche, nosotros hasta sospechamos que están a la noche. Cerraron por ustedes. Los carros, no paran, no paran nunca, siempre están, yo sinceramente no salgo a las 12 de la noche a ver si están abiertos o no están abiertos, a las 11 tampoco, pero... Pero los carros pasan toda la noche, o sea, están activos toda la noche, porque ¿dónde vas a gente con los carros cargados si no están ellos trabajando? Ellos te sacan las cosas a cualquier hora de la noche también, prenden fuego a cualquier hora de la noche para sacar cobre, para ir a llevar a la venta de ahí. Claro, y no solamente pasa acá, también pasa en Once, pasa en Balvanera, hay barrios enteros que roban este tipo de... Pero hay metaleros. Mirá, 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 mirá cómo terminan robando. Mirá, mirá, Montse, esa es la imagen de la cámara que se repite en cada uno de los edificios. Lo arranca, lo arranca de cuajo, lo saca, hace palanca con la fuerza del cuerpo, fíjate que mira a ver si está viniendo alguien, claro, quién va a andar a las 12 de la noche por ahí, lo carga de una mochila, ni siquiera en un carro en ese caso, y se lo lleva. Y después, claro, la metalera lo compra, a ver, se hacen los otros. Bueno, esa era mi pregunta, si el metalero dueño de la metalera Valga de Arronanza tiene criterio. No sé, no lo sé, desde la ignorancia lo pregunto. Algunos tendrán criterio y no comprarán porque saben que son objetos robados del barrio, de Constitución. Es lo mismo. También. Exacto. Es como hoy decir, ¿dónde venden los celulares robados? Claro. Si pasa en la galería, la avenida Corrientes o avenida Pueyrredón. Lo sabés muy bien, ¿sí? No hay dudas de esto. Lo que pasa es que cuando no quieren actuar, esa es otra discusión, el no querer actuar. Ahora, la metalera está cerrada cuando habitualmente está abierta porque los vecinos salieron a la calle nuevamente, acompañados por Crónica nuevamente, para dar a conocer lo que pasa. Sí, Belén, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dani, Monse y equipo. También sumarles en cuanto a este delito que últimamente es tan frecuente, también sumarles que es una problemática invisibilizada porque la mayoría de la ciudadanía no denuncia este tipo de hurto. Entonces, tampoco hay un mapa de delito diagramado en cuanto a las zonas más perjudicadas por estos ilícitos. Acá la gente ya está opinando porque esto, tengo que decirte que también sucede en todo el país. Acá nos escriben de emisiones, nos dicen, estoy mirando el reportaje de los robos de bronce. Bronce y cobre de los chatarreros lo venden todo a los brasileños que compran y pagan 30 reales el kilo. Muchos equipos de cobre y bronce descargan acá. es una mafia. O sea, aparentemente hay todo un negocio que desprende de este robo que parece algo tan tan frecuente que lo realizan en tan solo entre 10 y 15 minutos. Para, volvemos con el móvil que está caminando la gente, los vecinos están caminando con Facu. Dale Facu, todo tuyo, te escuchamos. Gran trabajo de Facu. Sí, acá otro de los, mirá, este es el nuevo timbre, ¿no? Golpe fuerte, muy con urbanesco también. Golpe fuerte, es el cartel puesto acá y acá fíjate que el buzón es una ranura en la puerta también y el picaporte acá me parece que intentaron llevarlo completo y no pudieron. Fíjate que quedó la mitad, nada más, un pedacito quedó nada más de este picaporte. Y acá, claro, señora, a ver, usted, ¿cómo, yo quiero saber, ¿cómo hacen ustedes para prevenir esto? Si es que lo hacen, ¿no? Llegaron a poner también un cartón de pizza, una hoja. Claro, yo vivo ahí enfrente y, ¡ay! Y nos robaron el portero hace rato, nos dejaron un desastre de cables y pusimos uno de chapa, hasta ahora subsiste. Teníamos placas de bronce ahí abajo que ahora no están porque nosotros mismos las sacamos porque notamos que las estaban aflojando. Las sacamos y las guardamos. No van directamente y lo hacen, en algunos casos sí, y en otros casos lo van aflojando a poquito. Claro, porque esas están muy ajustadas, entonces lo van haciendo. A ver, venga, vamos a su departamento así me muestra. ¿Qué calle es? ¿Qué calle es, Paco? Por Dios, le estoy caminando. Y un día, hasta que ya está flojo, viene... Esto es Santiago del Estero por la que estamos yendo. ¿Y cuál cruza esta? ¿Cuál es? Y Cochabamba. Santiago del Estero y Cochabamba. Acá nosotros, dentro de todo, pusimos uno bastante razonable. Bueno, pero un montón de plata salió. Bastante lindo, le digo. Sí, bastante bien. Dejan todos los cables sueltos, que es un trabajo bárbaro volverlos a poner. Guardarlo, por si alguna vez esto cambia y... Claro, es las alfombras que estaban en la puerta de los edificios. Y acá, ni eso queda. Es de una construcción... Es decir, que reemplazan... Va a sacarlo. Claro, 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 claro. Le colocaron mayor seguridad, Facu, para evitar que se roben el picaporte. De última que la muren. Una de las medidas que le preguntaba acerca de esto, ¿qué hicieron acá, señora? Una vez le pusieron tuercas para que no se lo roben. Y mirá el portero cómo tiene enrejado para que no se lo roben. Ah,